Hola a todos de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó hace unos momentos, esta tarde sigue en vivo el informe del presidente López Obrador al pueblo de México, donde dará a conocer los avances del proceso de cambio y el plan económico para los próximos meses. La cita es a las 5 de 17 horas a través de los canales y cuentas oficiales. Hashtag México Solidario. Y tenemos esta imagen. Te dice, sigue en vivo el informe de gobierno y el plan de reactivación de la economía. Domingo 5 de abril, 17 horas, Centro de México. Las redes es en Facebook, arroba govmexico, arroba lópezobrador.org.mx En Twitter es arroba gobierno mx, arroba lópezobrador, guión bajo. Y en YouTube es diagonal gobierno de México y diagonal Andrés Manuel López Obrador. No dejen de ver su canal Mickey Noticias también para más información respecto a estas conferencias y las matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y las nocturnas a las 19 horas todos los días del doctor Hugo López-Gatell respecto a este tema de salud del coronavirus. Mantén la sana distancia y quédate en casa. Un fuerte abrazo. Mickey Noticias, transmitiendo en vivo. Gracias.